muy buenas canallas bienvenidos a nuevo vídeo de Elimpedro tu canal de videojuegos y estamos aquí para hacer un vídeo dedicado a playstation 1 un vídeo de juego vale no es ni top ni nada son 10 juegazos que me gustan y que en cierto modo creo que son bastante desconocidos vale la idea era eso traer 10 juegos que no fueran muy conocidos ya que todo el mundo pues sabe pues que está el metal gear el resident evil 1 2 o el saling hill en fin todos estos juegos que ya estamos todos hartos de viciar vale entonces creo que estos 10 juegos os pueden interesar mucho para meter playstation mini que ahora con el rollo de la bajada de precios sé que la mayoría la he trincado vale una consola que está ahora a 30 euros o no llega y la cual pues merece la pena no y claro si la tenemos porque queremos hacer meterle jueguitos no pues aquí os traigo yo estos 10 a ver si os gusta también tener la opción de hacerlo en la raspberry o en vuestra ps1 original que seguro que todos o la mayoría la tenéis chipeada que lo sé yo que yo soy el primero pues nada os dejo aquí con estos 10 juegos y a ver qué os parecen vamos para allá de otro vídeo the adventures of lomax un juego que deriva de la saga lemmings donde nuestro cometido será acompañar a lomax un caballero lemming nuestra tarea rescatar a todos nuestros amigos lemmings a través de cuatro mundos antes de enfrentarnos al malvado doctor un juego de plataforma 2d que visualmente luce espectacular es otro de esos juegos que respira un aire viejuno y le sienta de maravilla si le dais una oportunidad enseguida se enamorará ah 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 alguien resurrección este es uno de esos juegos que tengo cierto cariño en la época tuve la suerte de tenerlo y me brindó muchas horas de vicio pero vamos a lo que vamos que me desvío alguien resurrección es un juego de disparos en primera persona lo que viene siendo a día de hoy un fps la acción transcurre 200 años después de alguien 3 habéis escuchado bien 200 años después unos científicos locos han clonado a ripley ya un grupo de aliens la cosa se le va de las manos y los aliens se apoderan de la nave matando a todo dios aquí es donde entramos nosotros manejando ese clon de ripley con la única misión de exterminar a todos esos bichos y salir de ahí con vida no es el mejor argumento del mundo pero es una excusa perfecta para echarnos vicios a este juegazo gráficamente no es una maravilla pero cumple su cometido y lo más espectacular es la atmósfera que enseguida nos atrapará si te gustan las peleas de alguien y no padecen del corazón es un juego que disfrutaréis muchísimo alundra si de algo pueden presumir los amantes de los rpgs es de los jugazos que nos brindó la play 1 yo personalmente me quedo con alundra o conocido también como el celda de playstation es una acción rpg con un gráficos en 2d brillantes la jugabilidad tiene ese toque arcade que enseguida nos engancharemos a la historia pero eso sí algunos puzzles acabarán con nuestra paciencia estoy seguro que los más canales del canal ya conocían este título pero si lo pasaste por alto apresúrate vícialo y pasa a formar parte con el resto de canales del canal capcom generations este es un magnífico recuperatorio de arcades de capcom constaba de cuatro cds pero yo que soy romántico me quedo con el cd número 2 este fabuloso cd nos trae de vuelta a sir arthur en sus tres entregas hasta la fecha ghost and goblins su segunda parte ghost and ghost y como tercer título nos chequeaban con un super ghost and ghost un juego que salió exclusivo para el cerebro de la bestia la super nintendo ya lo sabéis se gustan los juegos arcades correr en carzoncillos y matar muertos vivientes aquí tenéis tres pedazos de aventuras para viciar no os defraudará viva sir arthur rapid reload conocido en japón como ganes que aben o given o como coño se diga es un run and gun al más puro estilo gastar heroes es un juego donde podemos disfrutar en modo cooperativo viciando a dos playas y eso la verdad que mola mucho el juego luce espectacular en esos gráficos 2d y el diseño de falsos enemigos está muy chulo tenemos seis fases donde nos enfrentaremos a todo tipo de enemigos varios mini bosses y demás la dificultad está bastante ajustada pero si decidimos jugar solos se nos complicará bastante la cosa si no lo conocíais ya estáis tardando en pegarle un tiento si esa doble es mucho mejor handful park un pedazo de shoot em up 2d el juego es una auténtica parodia recordando mucho al humor de parodios de konami la acción transcurre en un parque de atracciones donde se darán situaciones cómicas constantemente me hace mucha gracia una en especial donde disparamos al boss y debajo se está celebrando una boda la cual es interrumpida y la novia huye con el amante mientras el novio se queda ahí llorando todo una fricada el diseño de niveles y los enemigos me parece pura genialidad todo es muy colorido y bonito lo único que no me gusta este juego es su precio un juego que su edición física se ha vuelto a precio de oro pero siempre nos quedará la emulación para seguridad y lo que sea con tal de iniciar no kitchen panic un juego de plataformas en 2d en donde nuestro palomista es una patata un patatón la acción transcurre dentro de una cocina y donde nos la veremos con otros alimentos botes de especies lata de conserva y demás el juego está lleno de ideas muy locas y lo hacen muy disfrutable en ese aspecto ya que constantemente estaremos riendo y flipando con lo que vemos en pantalla tiene una jugabilidad muy arcade puede parecer fácil pero se va complicando cada vez más y sólo con paciencia podemos ir pasando de nivel todo una joyita oculta nipona que no podéis perderos este sistema también tuvo un buen repertorio de juegos de lucha 2d para mí sin duda siempre será mejor el street fighter 2 y aquí tuvimos un pedazo de recopilatorio llamado street fighter 2 collection donde teníamos un montón de juegos de la saga pero me quedo en especial con el juego pocket fighter que es la versión de street fighter 2 pero en chibi una pena que nos incluyeran en ese recopilatorio aquí encontraremos personajes de street fighter 2 y de las otras franquicias de catcon convertidos en niños pequeños el juego es una maravilla y los ataques y combos especiales son pero que muy cachorros se gusta a los tíos como panes y sois fans de street fighter 2 ya estáis tardando en viciar seguro que lo estéis unas buenas risas school monkeys la secuela directa de un juego que salió para pc llamado neverhood la primera entrega de este era en rollo aventuras y ésta que salió para ps1 es un juego de plataformas es un juego bastante difícil pero visualmente es una maravilla todo el juego en sí parece hecho con plastelina y me da un look muy guapo y gracias a ello seguiremos viciando por mucho que nos maten nuestro personaje puede disparar o como hacía nuestro amigo fontanero mario saltar encima de los enemigos el juego está lleno de situaciones cómicas y las escenas animadas entre fase y fase nos sacaran una risa vez en cuando un juego que pasó desapercibido y que cuando lo pruebas dices porque no lo he hecho antes un mijara kawase shun otro magnífico plataforma pero esta vez en 3d secuela directa del juego de super famicom al igual que la entrega anterior llevaremos a la niña con una mochila roja y deberemos utilizar su caña de pescar para engancharnos y saltar de un punto a otro para avanzar la finalidad encontrar la puerta que nos conduce hacia la siguiente fase esto no será tan fácil y nos debemos enfrentar a todo tipo de peces y fauna marina es un plataformas tranquilo en donde se premia la habilidad con la que resolvamos la fase ya que tendremos la versión del tiempo por acabarla visualmente me parece muy bonito las fases eso sí son muy surrealistas pero si te dejan atrapar por la mecánica del juego verás enseguida como crea una edición bestial y ya no podrás dejar de jugarlo bueno gente pues hasta aquí el final del vídeo estos son los 10 juegos que os traigo vale espero haberos descubierto alguno seguro que muchos reconocidos alguno pero bueno espero de estos días que por lo menos alguno no sonará y ahí lo tenéis pues para descargarlo y viciarlo vale si os gusta este vídeo tengo 10 juegos más en la manga vale aquí guardados para hacer otro otro vídeo como este con otros 10 juegos que son para mí bastante desconocidos y seguro para otros también si os comento si os gusta este tipo de vídeos reventar ahí el botón de like y decídmelo en los comentarios y encantado pues en breve os subiré otro vídeo como este con otros 10 juegos vale nada gente a viciar en un momento por el canal un saludo chao un saludo chao